Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El segundo participante eliminado de la recta final de Survivor, como lo adelantamos con la nota del primer eliminado tras la fusión, Sadie será la participante que hará sus maletas para irse y se despedirá de las playas República Dominicana. Y de Survivor para siempre, a menos que la inviten para la siguiente temporada. Ahora, de acuerdo con la información proporcionada por las cuentas que se dedican a filtrar información de Survivor, el segundo participante que se marchará será el mismísimo Santi, que tras su lesión no volvió a ser el mismo. De hecho, tenía un futuro muy prometedor en el fútbol, pero se lesionó la rodilla y ya no lo debutaron. Esto último es mentira. Lo que sí es cierto y está confirmado es que desafortunadamente él será el segundo eliminado de Survivor tras la fusión. Santi es uno de los participantes más queridos de la competencia y se mantuvo durante muchas semanas como uno de los mejores, como parte de la tribu jaguar. Protagonizó varios momentos memorables y supo mantenerse alejado de las polémicas y los problemas durante el reality show. Pero Survivor no es un concurso de buen comportamiento, así que eso no le bastó. Una verdadera lástima, Santi se habrá eliminado el día 10 de septiembre, una semana después de la fusión, y definitivamente será un día muy triste para todos sus seguidores, quienes esperaban verlo en la final. Pero, lástima, este sueño no se le cumplió. No olvidemos que todo puede pasar dentro de Survivor. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario express noticias, tu canal.